Hola, hola familia, buenos días, espero que se encuentren muy pero muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fazia Colombiana en Palestina. Y bueno familia, les cuento que por fin mi alcoba me la armaron el día de ayer en la noche, por aquí les voy a mostrar, miren quedó súper espaciota, aquí está el armario, la cama, les voy a mostrar así de rapidez porque voy de salida, imán se pone insoportable cuando me ve que estoy lista y la alzo, porque sabe que hay calles, fijo, fijo hay calle. Bueno ya quedó el tocador y los cajones y los cajones de la ropa interior y las medias no ocupieron en el armario, eso les cuento. Así que, ¿por qué? Porque lo armaron un poco más estrecho creo que fue, entonces no mi amor, no. Entonces como quedó muy estrecho, ahora mi esposo lo puso por aquí y no sé, tengo que mirar qué voy a poner encima para decorar para que no se vea así como tan, no se vea así como, no sé, algo, algo me inventaré. Bueno, les cuento que estoy feliz porque miren todo el espacio que tengo entre el tocador y la cama, miren, miren, miren todo el espacio que tengo. Está súper espacioso, recuerden que mi alcoba antigua era muy angosta a la hora de entrar, entonces pues bueno, estoy muy feliz, bueno, no les muestro mucho, pero ya ayer me terminaron de traer todo, 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 ahí está la mesa, miren, miren todo el oficio que tengo que hacer, pero necesito ir urgente a la ciudad a traer algunas cosas, porque pues ya mañana nos vamos para, para Gebrón. Bueno, como les comenté, yo no voy a arreglar absolutamente todo, sí voy a empezar a doblar la ropa, a guardar lo que son los, lo que es la loza, las ollas, todo eso, no así como con mucha dedicación, porque pues nos vamos, como les digo. Miren, mi esposo ayer instaló la pantalla, ayer yo puse los sillones, aunque hay desorden familia, pero miren, ayer yo cuadré la salita ahí como pude, en la noche les voy a poner aquí una fotito, discúlpenme en que los ponga por aquí, pero le voy a poner la sandalia a imán, porque se le zafa todo ahora. Les cuento que mi esposo ayer trajo cunafe, que es el dulce que tiene queso, que es delicioso, para festejar aquí con los primos, pues por la vivienda, ¿no? Por la calle. Entonces le estaba diciendo que mi esposo compró cunafe, porque vinieron todos los primos a ayudarle a armar la alcoba, vino la esposa del primo, con su nuera, yo no había comido en todo el día, como no hice almuerzo ayer, porque no tenía ni ollas, ni nada de eso, entonces pues mi esposo había quedado de traerme, no sé, una shawarma, cualquier cosa, y pues como no alcanzó, porque se demoró trabajando, luego llegó con los primos a armar la alcoba, o sea, no tuvo tiempo, pues resulta que la esposa del primo me llevó en la noche, mientras que ellos estaban armando la alcoba, me llevó a mí y a imán a su apartamento, que queda aquí al frente, que les mostré, bueno, me llevó, había hecho una sopita de esta verde, de esta matita verde, con arroz y pollo, cenamos allí, yo le dije que no, que no había necesidad, pero ella me dijo que no, que tenía que comer bien, que no sé qué, bueno, fuimos, cenamos, y mi esposo también fue después de que terminaron de armar la alcoba, me alcanzó allá, y nos regresamos caminando, eso les cuento, entonces luego compré queso y jabón, queso y clorox, y por aquí en el bolso llevo lo que es clorox y jabón en un tarro bien tapado, algunas esponjas, porque una vez llegué del centro, llegaré al apartamento antiguo, para asearlo, ya que quitaron todo, todo, absolutamente todo, ahora lo que me toca hacer a mí es lavar el piso, bueno, lo que tenga que limpiar, asear y entregar las llaves, luego me vengo para acá y empiezo que sea doblar ropa, que sea guardar las ollas, los platos, todo esto, así que bueno, por aquí está Imán, Imán saluda, hola, hola mi amor, hola, dile a la familia hola, hola, nos vamos, diles chao, chao, diles chao mi amor, diles chao, ya se pone insoportable, bueno, es que tengo que ir a coger el bus, como ya saben, pues ahora no es como en el apartamento antiguo que bajaba las escaleras, ahí está el bus, ahora tengo que bajar esta bajadita, pero bueno, no importa, es lo mismo, hago de cuenta como si estuviera bajando las escaleras, así que nos vemos en un ratito. Bueno familia, ahí está ya lista la princesita, acabo de cerrar la puerta, por aquí les muestro que pusimos las alfombras, porque no tenemos espacio donde ponerlas mientras que las enviamos a que las laven, porque pues yo sola no voy a poder, vamos a ver, vamos a ver si los ponemos en la, en el apartamento, mientras que cuando regresamos los mandamos a lavar, lo importante es lavarlo antes de que llegue el invierno, y bueno, aquí voy, mi primera salida, después de haber habitado el apartamento, vamos a ver cómo nos va, los voy a dejar para concentrarme aquí en la bajada, miren para que se den cuenta un poquito cómo es la bajada que tengo, aquí la bajada es un poco fuertecita, miren, pero ya después empieza lo que es la pavimentada, así que los dejo y nos vemos luego, por aquí les muestro cómo es el edificio, miren qué bonito, bueno ya, bajé lo más difícil, y ahora voy a parar aquí, para botar la basura, ya, boté la basura, este es mi apartamento, si ven, es un segundo piso, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco, y arriba hay otro, como que otro piso, bueno, y aquí, bueno, el que queda al frente, no, así que aquí vamos, en las mañanas es tranquilo, eso es lo que me gusta porque, no les miento que sí me da un poco de miedo esta carretera, porque los carros a veces se deslizan cuando vienen muy rápido, entonces miren, ahí está el colegio de las niñas, si ven, no tienen que caminar mucho, miren, cinco minutos están, menos, están en el colegio, y aquí está la nueva carretera pavimentada, así que bueno, una vez llegué abajo, ya, ahí empiezan a pasar los buses, esa es la ventaja, ¿no?, que tampoco es que estoy muy retirada, y también les cuento que tengo una pequeña tiendita aquí, si no tengo, digamos, necesito algo, no sé, azúcar, sal, no sé, enlatados, que si chips, helados, agua, cualquier cosa, miren, ahí está esta tiendita, y abajito, aquí abajito es donde queda el supermercado y la farmacia, entonces, si ven, no estoy tampoco tan alejada, como estábamos acostumbrados a que, pues era solo cruzar la calle y ya tenía uno ahí la tienda, pues sí, es un poco chocante al principio, pero ya cuando uno se acostumbra, pues yo creo que así hasta uno economiza más porque no está uno para allí, para acá, para la tienda, entonces, pues, hasta es bueno por ese lado, hasta es bueno por ese lado porque uno compra sus cosas y ya, no tiene que estar yendo y viniendo a la tienda. Llegamos a la bajadita, espero que se esté viendo bien, porque no veo muy bien la pantalla, a veces yo sé que se ve borroso, discúlpenme si no sale mi voz bien, pero es que mi teléfono tiene problemas, y como ustedes ya saben, yo grabo por partes, entonces hay partes que se escucha así como un ruido, así como shh, yo sé, y también hay partes donde se escucha bien claro, entonces, bueno, este teléfono, Dios mío, es súper indeciso, más adelante, si Dios lo permite, lo cambiaré, y bueno, aquí está la farmacia, miren, ahí está la farmacia, está la mezquita que siempre les muestro, y el supermercado, si ven el supermercado, ahí está, ahora yo tengo que ir allí, donde está la mezquita, donde está el paradero, para esperar el bus que va para Anablos, espero encontrar un bus, Anablos familia, ya finalmente aquí en la ciudad, como les dije, tengo una diligencia, y luego me voy para el apartamento antiguo a limpiarlo, a searlo, y luego regreso para el apartamento nuevo, miren, que bonitos estos platos, voy a preguntar a cómo están estas tacitas, bueno, me dicen que los tres platitos hondos, por tres dólares, o sea, cada uno cuesta un dólar, tres, seis, nueve, más o menos, sí, los tres por tres dólares, entonces, pues, tal vez, de regreso los compre, porque necesito así, me gustan, me gustan los platos hondos, porque a mí me gusta hacer muchas, me gusta hacer muchas sopitas, y están perfectos, me encantan cuando están así bien hondos, bueno, me voy a meter por aquí, miren, este es un hotel, no sé si lo conocían, ahí dice hotel, se llama hotel al jazmín, o sea, hotel jazmín, que en español sería jazmín, así que, bueno, ahí está el hotel jazmín, está súper central, y está en el, eh, aquí donde, y está aquí en el centro, está en el centro del oro, se le llama esto, el centro del oro, aquí es donde vienen los novios a comprar la dote, o el anillo de compromiso, y también, no solamente los novios, hay muchas mujeres que ahorran su dinero, y en vez de gastarlo, y en vez, y en vez de ponerlo en el banco, pues, lo ahorran así, o sea, se compra un anillo, una pulsera, miren tan hermoso el oro, miren qué belleza, entonces, en vez de, en vez de ahorrarlo en el banco, lo ahorran en forma de oro, bueno, nos vemos luego, que voy a hacer algo por aquí, miren qué bonita es la mezquita, como estilo indio, pakistaní, está bien lindo, bueno, como saben, ahora es temporada de verano, entonces, pues, todo esto es muy, o sea, se vende mucho, por lo que hay muchas, muchas fiestas, ¿no? ay, miren qué lindo, me gusta el organization, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Es la última vez que verán esta vista, así que, bueno, despídense de esta hermosa y última vista. La voy a extrañar, no crean. Y bueno, así ha quedado por aquí todo, miren. Y miren toda la basura que hay por botar, miren, 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 miren. Ya aquí todo está lavado, pero la pintura, como ustedes saben, se estafa del techo, así que, bueno, yo cumplí con limpiar. Y por aquí hay algunas cosas. Y por aquí hay algunas cosas que se les olvidó a mi esposo. Y pues para dejar la llave al dueño del apartamento. Ya finalmente terminé, así que nos vemos. Familia, aquí voy subiendo. Ay, estoy muerta. No les grabé desde hace ratito. Este es el primer edificio que queda al frente de nosotros. Arriba hay un letrero. Ahí arriba, si lo ven, miren. Ese letrero dice que apartamentos para la venta y para rentar. Así que, pues si alguien, digamos, toma el apartamento en renta y en el futuro quiere comprarlo, también se puede. Y este es el de nosotros. El parque todos los días hasta ahora abre. Y miren, ahí están. Inflaron los juegos inflables. Quisiera ir al parque con imán. Pero, familia, no puedo. Estoy súper rendida. Para los que me preguntan que por qué mis hijos no vinieron a ayudarme, que por qué yo sola. Ay, familia. Es que no había campo para traerlos en el carro de mi primo. Y él tenía que venirse el sábado sí o sí. Entonces, no podíamos dejar pasar esta, pues, oportunidad. Si nos íbamos a poder esperar, habían tres familias más que querían tomar el apartamento en renta. Entonces, no podíamos darnos ese lujo de dejarlo pasar. Y bueno, ya terminamos, gracias a Dios. Aquí ya estoy llegando a mi apartamento. Gracias. Gracias. Gracias.